¿Qué hay sagales? Soy Kira y esto es a Playtale Requiem. Estamos con Amicia y Hugo en este edificio que no tenemos claro si es una especie de iglesia, de abadía, pero hemos llegado aquí huyendo como ya es normal de los soldados de la Inquisición. Como veis Amicia está herida, se ha dado dos buenos golpes. A falta de uno se ha dado dos buenos golpes justo en el mismo sitio. Ya la veis ahí la pobrecita está herida. Y bueno, no sé si este vídeo lo estaréis viendo día 31 de diciembre o día 1 de enero. Seguramente será uno de estos dos días, así que quiero aprovechar para felicitaros un año nuevo. Ojalá que tengáis un feliz 2023, que os traiga grandes cosas, en especial si este 2022 no ha sido precisamente vuestro mejor año con más motivos. Ojalá este 2023 sea increíble para vosotros y para todos en general. Y bueno, no me voy a enrollar más y vamos a seguir con la historia, que es increíble. Vamos a especionar la zona, por aquí podemos entrar. Anda, sí. Oye, pues nunca lo hubiera imaginado. Menos mal que teníamos un cuchillo. Vale, vale, virotes, virotes. Virotes. Una herramienta. ¿Cómo que reciclar? No nos podemos llevar los virotes, los tenemos al máximo, no puede ser. Tenemos dos virotes. ¿Es lo máximo que podemos llevar? No me jodas. Dos virotes es lo máximo que podemos llevar. A ver, a ver. ¿Qué nos contiene? Un carcax más grande permite a Amicia llevar más virotes. Nos harían falta... Es que no vamos a poder mejorar nada. Con 20 restos no se puede mejorar nada. Pero dos virotes, ¿en serio? ¿Solamente podemos llevar dos? Hostia, dos son poquísimos. Dos son poquísimos. Esto no sé a dónde me lleva. Ah, no. Que no se abre. Yo aún así, como soy un poco cortita, yo no me basta con uno. Ni con dos. Yo necesito comprobarlo tres veces. Bueno, vamos un momento. Vamos a dejar eso ahí. Lo podemos reciclar y convertirlo en restos. Pero vamos a dejarlo por un momento ahí. Por si acaso apareciera alguien de repente. Y los pudiéramos usar. Aunque no creo. Yo creo que... Vamos a tener unos minutos de tranquilidad. Vale. Lo que hay es una puerta. Pues nada, vamos a reciclarlo. No podemos hacer otra cosa. Mira que me da rabia, ¿eh? Y solo te da un resto. Solo uno. Efectivamente. No ha dado uno por cada virote. Oye, me siento súper estafada. Joder, con lo que cuesta encontrar virotes... Y solamente podemos llevar dos. Qué mierda. Pero es que encima los reciclas... Y te dan un resto. Uno. Vale. Tiene toda la pinta de que vamos a descansar un poquito de los soldados. Pero van a entrar en acción nuestras amigas, las ratas. Tía, me ha vibrado un montón el mando. Pensaba que iban a salir las ratas hacia arriba. Sí, sí, es que yo creo que son las ratas, ¿eh? Mira, ahí están. El pobre Hugo se va a quedar solo por un momento, ¿eh? Le va a tocar a él. Pueden mover la horda con el joystick izquierdo y orientarla con el derecho. Vale, esto es nuevo, ¿eh? Ocúpate de los soldados. Claro, las ratas como... Como detectan la sangre de las personas. Los vemos así. Vamos, vamos, vamos. Qué guapo. Allí siguen habiéndolo al fondo. Es la hora de Hugo. Ahora Hugo puede controlar a una horda de ratas. Mantén pulsado hacia abajo para crear una conexión con ellas. Vale, el botón es el mismo que el del eco. Apunta a una horda de ratas y pulsa retuit para controlarla. ¡Ay, retuit! ¡Ah, ah, ah, ah! Retuit. Oye, retuit es. Retuit. ¿Quién es la más petarda del mundo? Yo, por supuesto. Bueno, aprovechando. Me podéis seguir en Twitter. Es la única red social que tengo por el momento. Así que me podéis seguir allí. Vale, pulsa hacia abajo para dejar de controlar la horda. Entonces, ¿qué es la más peta? ¿Qué fue? ¿Has hecho? Fue en un pari. Sí. ¿Puedes levantarte? No hay que pegarme. Oye, me mola un montón que ahora tengamos más poderes con Hugo, aunque también era lógico y normal que para el desarrollo de la historia los pudiéramos tener. Vale, a ver... No, la ballesta no, eh. Vamos a darle al fuego. No, pero la ballesta no. Lo que yo no entiendo es por qué en estos casos seguimos sin poder decirle a la rata. Oye, iros y pasamos tranquilamente. De hecho, en el primera Play Tale, cuando vamos a rescatar a nuestra madre, hacíamos eso. Vale, ¿cómo bajamos ahí entonces? No hay nada más al fondo. Y esto de aquí, ahí no podemos pasar. Tampoco lo podemos lanzar abajo. Vale. Ah, pero no se van. No se van. Yo pensaba que las movíamos, pero no. Pues ahora mismo lo único que se me ocurre es que usemos la brea. Aquí he visto brillar algo. ¿Ha tenido que ser algún reflejo? No se, a ver, Deadpool. Por Dios, ayúdame. Tú que eres el ingenioso. Eh, habéis visto, eh. No me digáis que no mola mi jersey navideño de Deadpool. No me digáis que no molaría una tercera película de Deadpool y un videojuego de Deadpool. Si hiciera insomnio, además, mucho mejor. Bueno, que me enrollo. Vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Aquí. Vamos, corre, 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 corre. Vale, no se me ha ocurrido otra cosa, eh. No sé si habría otra forma, pero a mí no se me ha ocurrido. O no la he visto. Vale, los jarrones tampoco abundan, eh. Así que vamos a intentar no usarlos demasiado. Ey, 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 ey. Es de verdad. No hay otra forma. Que no sean cojarrones. Vale, yo creo que va a tener que ser la Brea, eh. Vamos, vamos, vamos. Sí, porque además Brea tenemos mucha más. Yo creo que sería mejor gastar Brea. No. Pero ¿qué me dices? Si he lanzado a la Brea ahí, tío. ¿Qué me dices tú? Vamos a ver. Yo creo que esto aquí no va a hacer mucho efecto. ¿O sí? Ah, pues sí. Madre mía, tú. Esto yo ni me lo hubiera imaginado, eh. Vale, y ahora cogemos aquí la antorcha esta. Vale, vamos a ver. En principio, el camino debería ser arriba. Pero estoy segura que aquí abajo tienen que haber cosas. Mira, ahí tenemos restos. Vale, vamos. Vamos hacia atrás. ¿Habrá algo aquí? Vale, yo creo que aquí ya... Es demasiado atentar la suerte. Vale, nada. Vamos hacia arriba. Venga, atrás. Satanás. Y mira, pero que se vuelven corriendo al cadáver, eh. ¿Eso qué es? Alcohol. No. Ah, que no puedo fabricar nada, joder. Dios, 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 Dios. ¿Qué es eso? Que se levantaban hacia arriba. Vale, no tenemos nada por aquí, eh. Aquí sí, nos llevamos esto. Vale, deja eso ahí. Madre mía, la pobre Amicia se va a poner malísima, eh. Mira, aquí tenemos otro banco. Pero vamos a poder igual. 27 restos nada más. Joder, qué... Qué putada, tío. Qué... Qué frustración me da cuando... Quieres fabricar algo. Cuando te vendría súper bien fabricar algo y... Y no encuentras los restos. Siente. No sé si es por aquí. Oh, tu tisí, tú nef. Yo he venido aquí, sobre todo pensando... En buscar algo, eh. No sé si es por aquí, no sé si es por aquí, no sé si es por aquí. Perdón. C'est fini. Merci. Mucho mejor. C'est mieux, j'espère. Mucho mejor. Y encima va a juego con tu vestimenta. Vale, pues sí. Era algo oculto. No nos ha dado restos, que era lo que... No hubiera venido bien. Aunque seguro que por muchos restos que nos hubiera dado... Vamos a seguir un tiempo sin poder hacer mejores. Nos quedan bastantes, la verdad. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a llegar? ¿No mueren? No mueren. No mueren. No mueren. ¡Vamos a derrotar a todos esos gente! ¡Vámonos a la muerte! ¡El capitán nos hará peor si ocupamos la vida! Me imagino que aquí podremos usar el eco y al mismo tiempo... Podremos manejar también la horda de ratas. Vale, no podemos fabricar. Bueno, sí, podemos fabricar. Digo que no podemos coger eso. Vale, el máximo es 10. No podemos fabricar más de 10. Por el momento no hemos tenido mucho problema con eso. Pero siempre que podamos hacer más, mejor. Siempre todo lo que sea más, es mejor. Vale, esa es una ruta que podemos coger. Aquí no sé si tendremos algo oculto por detrás. Y no sé si me tendría que haber salido de la casa sin mirar. Imaginaros que hubiera habido un soldado ahí. Vale, ¿qué decir? Controlamos una horda de ratas. No tenemos, por el momento, ninguno cerca. Bueno, sí, tenemos esa. Cojones. ¡Chau. En fin, yo creo que no hay que usar. Es que no quiero que los usen las. Así que tenésis la. ¡Gracias por el momento! ¡Gracias! sí así llevan antorcha no podemos claro tiene su lógica aún así esto está chetadísimo vale el agua no no hay ninguno más aquí alrededor no aparte del de la antorcha vale entonces lo suyo sería que las dejáramos aquí dentro para que ahora a nosotros no nos molesten oye este poder está chetadísimo y cambia muchísimo las cosas ahora vale pues me gustaría ya que hemos limpiado zona me gustaría poder coger todo lo posible vale eso para esconderse no 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 con de de con de de con de de vale esto era para esto era para apagar tan torcha verdad vale muy lejos cuando tengamos la rata otra vez a mano no lo cargamos por qué te lleva casco con la piedra no lo vamos a poder matar vale es que creo que creo que no pillaba eh vale es que creo que creo que no pillaba eh vale es que creo que no es 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 que Creo que ha sido por esa zona Aquí las he dejado Ahora te vas a cagar, amigo Ahora sí Ahora vamos a ver Dónde metemos a las amigas ¿Ahí las podemos meter? No, 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 no Se salen, se quieren salir Quieren más Vale, ahora sí Yo creo que ahora podemos andar con cierta tranquilidad Vale, ¿no? Esta zona a priori Parece que está todo cogido, ¿no? Bueno, eso está bien Nada, eso seguimos sin poder cogerlo Yo creo que las ratas por aquí no pasan, ¿no? Por la antorcha O pensé que sí que pasan Es que lo mismo me tengo que traer las ratas aquí No, tenemos ratas ahí Tenemos ratas ahí Entonces seguramente haya que usar esas Vamos a coger eso primero Vale, restos, restos Eso es lo que más nos hace falta Uy, 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 uy No esperaba para nada que viniera esta hacia aquí Lo he visto tan lejos Son un par de valientes Tanto Mifia como Hugo son un par de valientes Vale, hay que abrir Hay que abrir a las ratas ¿Qué dice? Ay, no he escuchado lo que ha dicho Seguramente hay que dar la vuelta ¡Hostia! ¡No! No quería gastar eso Mierda He sido gilipollas Pero totalmente Voy a provocar que me maten Sinceramente voy a provocar que me maten Porque le he dado sin querer Así que prefiero que me maten Ven aquí, mátame Mira las ratas ¿Pero cómo han salido las ratas? ¿Cómo han salido las ratas? Es increíble Es increíble ¿Cómo han salido las ratas? Vale, supongo que desde aquella ventana de allí Habrá que romper la puerta Creo yo Vamos a acercarnos aún así A ver qué dice Hugo Pero mira ¿Pero por qué salen las ratas? Vale ¿Las podemos controlar? Sí ¿Podemos salir? Ah, sí ¡Hostia! Vale, uno menos Este de aquí No Porque está ahí al lado de la luz No se mueve El cagado El cagado no se mueve ¿Te mueves? ¿Te mueves? ¿Te mueves? ¡Eh! ¡Cómetelo! ¡Comérselo! Está fuera Está fuera Técnicamente está fuera Ahora 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 saliste Vale, aquí hay mucha más Mucha más luz ¿Qué dices? ¿Está cerrado? Está abro Ah Pero aquí hay ventana Sube 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 Ay, esto A veces Mira cómo corre Pero tirarse Tirarse ¿Por qué no? Tiráis No me lo creo No se tiran El cagado Se ha tirado Y ellas no se tiran No lo entiendo, eh Venga, sube Sube, sube Se maneja un poco Regulinche, eh ¿Ahora qué? Vale, por aquí no Por aquí tampoco Por aquí podremos subir Sí Eso está puesto Para que lo podamos Volver a subir Las ratas El problema Es ahora ¿Dónde las metemos? ¿Dónde las metemos Para que no nos perjudique A nosotros? Claro, tampoco Las podemos dejar Excesivamente lejos Porque Nos van a volver A hacer falta Vale, no sé Si coger Dejarla suelta Le apagamos A este La antorcha Y ellas ya se encargan De ¿Cómo hace eso? Vamos a arriesgarnos Vale Con la mano Yo creo que es lo mejor Como está muy lejos No puedo entrar Ah, no No puedo entrar Pero sí que puedo romper eso Vale, entra, eh Que no sé ¿Dónde mierda? Están las ratas Que hemos dejado Nosotros fuera Ya puede haber Algo valioso Aquí Vale, restos Restos Una herramienta Vale Me doy por contenta Vale Vale Se va a girar, eh Es que lo que más Rabia me da Es que no lo podemos matar Vale Vale De nuevo aquí Vamos a esperar A que se dé la vuelta Y esta vez Seguimos Con nuestra ruta Hacia adelante Hostias Hostias Es que hay ahí uno Ni lo había visto No ves Lo único que podemos hacer Es eso Vale Vale, por ahí Entramos ahí Nos pasamos la sección Pero Joder Me da un montón de rabia Dejarme las cosas allí Me va a ver por la ventana Vale Vale, a ver Aquí tenemos un cofre De este me acordaba Y tenemos restos Que los restos Es lo que más falta Nos hace Porque es lo que nos permite Hacer las mejores Atención Descendante De acuerdo Vale Yo creo que a lo mejor Con esto Ya deberíamos Hacer lo posible Por Por ir por donde Tenemos que ir Porque aquí En la casa Si que era lógico Que hubiera un cofre Pero ya no hay Más casas Entonces Deberíamos Yo creo que Si que deberíamos Hacer lo posible Por Por ir por el camino Vale Ese viene Ese viene No es buen momento Para salir Ah que se baja Eso es muy típico ¿No? De la IA Cuando detecta Que no está En su ruta De repente Te la cambia Para complicarte La vida Cabrones Vale Vale Vamos 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 Que no está Que no está Mierda Me ve el otro Te libras de uno Para que te vea el otro Vamos Entra el punto ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no entras? ¿Por qué no he entrado en ninguna de las dos puertas? Hostia, esto sí que me ha parecido injustísimo Se me ha enganchado el cable Me ha parecido injustísimo esto Madre mía, tú Qué robo Qué robo Hemos cogido el cofre Qué robo, por Dios Qué robo Y ahora ese ¿Qué hace ahí? Y hay otro ahí Todos estos no estaban aquí antes Los puntos de control En el anterior capítulo Y en este me he dado cuenta que son Una mierda Te dejan vendidísimo Te dejan en zonas Donde tienes guardias alrededor Y bueno, en este caso Pueden maniobrar Pero En el anterior capítulo Es que me dejó Delante de los mismos guardias En cuanto reiniciaba el punto de control Lo tenías ahí Lo tenías ahí Para pegarte el golpe Para matarte Venga, vamos Para ahí viene uno Allí al fondo Hay otro Vamos Corre ahora Ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué no te seguían? No entiendo por qué Hay veces que Te están persiguiendo ¡Coño! La bestia Vale, veo jarrones Que supongo que llevará Hombreo No entiendo ¡Para la vez! No Joder Qué mal Vale, hay que buscarle el punto débil a la armadura Que no le hace nada, no le hace una mierda eso Vale, si le apagamos la cosa esa O mejor, si le tiramos brea Yo creo que eso no le va a funcionar Tirarle la brea ahí Si Je te fraguercerai la tête Regarde-toi ¿Quién me está disparando? ¿Quién me ha disparado? Nada Bueno, por lo menos ya sabemos qué es lo que hay que hacer No es esta ¡Gracias! Vale, bien He visto un virote, me gustaría poder cogerlo, ¿eh? ¿Está bien? Está bien... Está bien... Continuamos No, no me va a dejar cogerlo Quiero coger lo que me he dejado, tía ¡Amicia! ¡Amicia! No, no te atrasen ¡You se a sistemas! ¡Masza, no! ¡Masza, no! ¡Masza, no, no! ¡Masza! ¡Ana, no! ¡Que es mucho! ¡No, no, no! ¡Es muy bueno! ¿Por qué? ¡Arrítate! ¡Bújate todos! ¡Je les dé la fe! ¡Déjame, Serra! ¡Puérdame, tu él es! ¡Puérdame, tu él es! ¡Tu eres un monstruo! ¡Je suis un monstruo! ¡Es un monstruo que se ha destruido nuestra vida! Vale, yo creo que hay que matarlo antes de que le hagan daño a Mifia, ¿no? ¡Puérdame, tu él es! ¡Puérdame, tu él es! ¡Puérdame, vengan! ¡Iles font dos, faut manger! ¡Puérdame, tu él es! ¡Mangez! ¡Quién es, tú! ¡Il faut l'arrêter! ¡Envoyez-nos les oeufs! ¡Quiz viene! ¡Je vous mange très vite! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡No quiero tener que control! ¡Ego! ¡Ego! ¿Qué te has?! ¡¿Qué te arrive?! Dios, avalancia Corre Madre mía Los talones, no pisan los talones No corre más rápido Claro, la pobre Amicia No puede conseguir ni más No puede imaginaros con Hugo en brazos Amicia, vio Sube, Amicia Amicia Y aquí termina el capítulo A ver en manos de quién ha caído Hugo ahora Yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí Vamos a esperar porque seguramente habrá una cinemática Vamos a dejarla Un nuevo amigo Y las cosas hay que decirlas ya con interrogación Vamos a darle un voto de confianza Pero ya sabemos las cosas No se fía Claro, este era el que nos perseguía No creo que se llame igual Pues fue por tu culpa, cabrón Al menos el primero Bueno, y el segundo también Tienes un poco de tiempo Oh, Tienes un poco de tiempo El comte ha lanzado su armadura contra nosotros, la Raqqai de Provence. Muchos de mis hombres, mis amigos, han sido tuados, o han filado. Tant o tarde, ellos también van a me ver. ¿Tú quieres huir? Sí, los dos se resserren, pero tienes la solución. La Raqqai de Provence. Yo no me fío de él. Sabiendo que es Arnau... Me rappelle a chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Sabiendo que es Arnau... No debemos fiarnos de él ni por un momento. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Tienes esa odio? Eh bien, sento los pies y... ¡Oh, señor! ¿Es yo? ¡No! ¡Esto son los algues! ¡Vamos! Vale, vamos a ver si terminan de hablar y así podemos despedir el vídeo en condiciones. Pues decía, sabiendo que es Arnau, no debemos fiarnos por él ni por un momento. Si hubiera sido cualquier otro desconocido, aun siendo soldado le podríamos dar un voto de confianza. Pero sabiendo que es Arnau, no lo creo, yo creo que en cualquier momento cuando tenga oportunidad no la va a jugar. Y más que ya ha dicho que la única intención que tiene es utilizarnos, porque quiere huir. Entonces, ese es el típico que te usa y cuando ya no le hace falta te apuñala por la espalda. Entonces, lo iremos viendo, lo veremos en el próximo episodio o durante los próximos episodios, no sé cuánto nos va a acompañar Arnau. Os espero aquí para que lo hagáis conmigo y antes de iros, que no se os olvide dejar el like y suscribiros al canal, que es de las pocas cosas que quedan gratis. Bye!